Este fue uno de los coches más populares y conocidos en todo el mundo, pero algo que no sabes es que este tiene cosas muy especiales, y en este video se las voy a enseñar a detalle. Mi amigo David es un gran amante de los Volkswagen, y uno que ha conservado es este Jetta CX-91, cariñosamente conocido como el Tabique. Para empezar, el coche llegó al país por pedido especial directamente de Alemania, y hasta antes de David solo había tenido un dueño. Enció una familia queretana que lo compró en una de las agencias más antiguas de Volkswagen, y está evidenciado en los papeles del coche. A David le tocó restaurarlo y quedó muy bien, y tan bien quedó que lo lleva a dictaminar para tener placas de auto antiguo. Tiene fases europeas de las delgaditas con faros auxiliares que a mi gusto se le ven muy bonitos. El cofre tiene tomas de aire con difusores a los lados, que creo se llaman wheels pills. Ya que andamos por aquí, lo interesante es el swap de motor. Es un 1.8 turbo 20 válvulas tomado de un Audi, y antes generaba más o menos 225 caballos, pero ya con tubería de aluminio y una buena repro, logra los 250 100% probado. Así que imagínate qué bonito se sienten los arrancones. Ah, porque no te he contado, el coche se usa de diario y para arrancones, así que en todo momento podemos escuchar el hermoso... También se modificó la transmisión para que aguante la potencia del motor. Tiene rines con llantas semi-slicks adelante con discos más grandes para mantenerlo pegado al piso. Otra cosa que tiene suspensión de aire, que la neta a mi gusto le da un flow muy bueno, nomás chécate. El compresor de la suspensión está en la cajuela, que por cierto también se trabajó para que no le pasen los años, o sea, mírala, está impecable. Bueno, en cito del coche, la pintura, las cantoneras cortas atrás, las calaveras intactas y ni qué decir del interior. Completamente azul justo como de agencia. De hecho, los asientos no tienen ni una sola rasgadura. No tiene cabeceras traseras, pero sí tiene dirección hidráulica. Descansa brazos atrás, vidrios eléctricos, desempañador y aire acondicionado. Es un coche que no le pide nada a uno nuevo. Como he dicho siempre, mejor cómprate un coche que realmente te guste y dale todo el cariño que merece. Al final queda con buenos resultados y sobre todo te va a hacer muy feliz. Le agradezco de corazón a mi amigo David por haberme dado la oportunidad para grabar el tabique, y si al igual que a mí te gustó ver este coche, apóyame dejando tu like y compártelo con tus amigos.